Mi casa huele rico. Ya no tengo moscas ni zancudos y sin gastar casi nada. Le recomiendo hacerlo en casa para evitar las moscas y los mosquitos. Para hacer este ambientador, necesitaremos una naranja grande a la cual le voy a cortar la parte superior de esta manera. Chicos, este consejo que les muestro hoy es muy fácil de hacer y les ayudará a evitar moscas y mosquitos en casa, estoy segura. Ya cortada la parte superior, cortaré la naranja por la mitad. Después, con mi dedo, le voy a hacer un agujero en el centro, de esta manera como lo estoy haciendo. Y así es como nos debería quedar el agujero. También, para esta receta, vamos a necesitar una vela. Como pueden observar, solo vamos a utilizar la mitad, aunque también puedes usar una usada que tengas en casa. La vela la voy a colocar en el agujero que he realizado en el centro de la naranja. Luego, voy a proceder a colocarle clavos dulces, o también conocido en algunos países como clavo de olor, alrededor de la vela. Así como lo estoy haciendo en este momento. Me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Margarita Franco desde Tijuana y María Gómez desde Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y así es como nos debe quedar. A continuación, para sostener la mitad de naranja que va arriba, vamos a necesitar cuatro palillos de barbacoa. Estos los vamos a colocar de la siguiente manera. Ahora, solamente colocamos la parte superior encima de los palillos de barbacoa y ya nuestro ambientador casero, para evitar moscas y mosquitos, estaría listo. Si has llegado hasta aquí viendo el consejo de hoy, eso significa que te está gustando este consejo. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta este ambientador. Para enviarte un saludo muy especial. En nuestra casa, el olor es increíble. Espero que lo realicen en casa. Pero me gustaría que calificaran esta receta de 0 a 10 para saber si les ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que les haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. Que Dios los bendiga a todos grandemente.